La tercera presenta las inolvidables historias de Cenicienta, Rapunzel, Blancanieves, Tiana y muchas princesas más. En la maravillosa colección Princesas Disney. Cada martes con la tercera más 2.990 pesos, un libro y una plantilla de stickers de regalo. Martes 25, la Cenicienta más plantilla de stickers más un hermoso maletín de regalo. Junto al primer libro, encuentra el ticket mágico. Y podrás ganar un viaje para cuatro personas y asistir al evento Disney Life, tres cuentos clásicos en Buenos Aires. Hay un solo libro premiado.